Hacemos igual esa, 2010-2011, empezamos a sacar, eran 80.000 niños que moríamos. Estas tres toneladas de pollo, pues son en una única entrega, como una primera instancia, entonces queremos apoyar a donde está nuestra gente. Claro, cómo no, profesor. Estamos a sus órdenes. Y en base a eso, el compromiso con ellos fue precisamente... La empresa Bachoco decide donar al municipio de Escobedo tres toneladas de pollo para apoyar en esta crisis que se está viviendo por parte de la ciudadanía, de esta situación que se está extendiendo derivada de la pandemia y del confinamiento que están teniendo las familias. Entonces, pues nosotros estamos muy agradecidos con la empresa Bachoco porque nos están haciendo la entrega de estas tres toneladas que empezaremos a distribuir a partir del fin de semana en las zonas donde hay más necesidad, donde haya falta de trabajo, donde haya falta de ingreso, de comida a las familias.